Luz Marina Moreno, una mujer bonaverense de 48 años de edad, con más de 30 de experiencia en la cocina, prepara desde su fonda, ubicada en la Plaza de Mercado de Buenaventura, un delicioso pargo frito en crema de coco, una receta tradicional del Pacífico colombiano. Voy a preparar un plato muy especial para mí, porque ese plato era el plato que hacía mi bisabuela, siempre le gustaba fritar el pescado y después hacerlo en zumo de coco. Aquí vemos el plato que se llama pargo frito, después estudiado en zumo de coco. Ingredientes Un pargo, con peso de una o dos libras. Se recomienda adobar el pez con sal, ajo, pimienta y un poquito de zumo de limón, y dejarlo aliñado durante las tres horas previas a la preparación. Cuatro tazas de leche de coco, preferiblemente espesa. Este líquido se obtiene raspando la carne del coco, licuándola y cirniéndola. Un refrito de pimentones rojos, tomate, cebolla y ajo, al que se le añade cilantro y orégano, y se condimenta con sal y pimienta al gusto. Especias para saborizar y dar aroma, como el cilantro, chihuahua, orégano y hojas de apio. Chontaduros para adornar el plato, porción de arroz blanco y patacones para acompañar. Como primer paso, se pone a freír el pez. Se deja dorar durante tres minutos por cada uno de sus dos lados. Empezamos a mover este pescado para que no se nos pegue. Este pescado viene aliñado, lo dejamos aliñado con sal, limón y ajo al gusto. Aquí vemos fritando este espectacular pargo. Esperemos que dore un poquito, lo volteamos. Un poquito nomás, que nos dore un poco para poderlo voltear. Aquí vamos volteando el pargo. Luego de dorar el pargo, se traslada a una paila, sobre la cual se vierten dos tazas de leche de coco y una de agua, y a fuego lento, se deja durante cinco minutos. Se escurre bien el aceite del pescado, como ustedes están viendo. Se echa a la olla. Como ustedes están viendo, este pescado frito le he echado un zumo de coco. Transcurridos los cinco minutos, se añaden el refrito de verduras y las especias. Con un cucharón, se les mezcla lentamente sobre la leche de coco. Se dan otros cinco minutos de cocción, para que los diversos sabores y aromas se integren. Y empieza esto a dobar. Se está moviendo despacio. Finalmente se agregan dos tazas de leche de coco, condimentadas con una pizca de sal y pimienta al gusto. El zumo de coco, la crema de leche, vea, lo natural. Mira esta espestura. Se la echamos en la olla, donde está el pargo. La dejamos otros cinco minutos y después a deleitar este delicioso plato. Pargo frito en zumo de coco. Aquí está el pargo sudado en zumo de coco. Con buen gusto, con buen ajo. Y buen coco. Y como vemos aquí, el pargo ya está. Para deleitarnos con este suculento plato de pargo frito en salsa de crema de coco. Aquí vamos a servir el pargo dobado en zumo de coco. Lo vamos a acompañar con unos deliciosos patacones. Aquí queda elaborado el plato que yo les quise que aprendieran. Pargo frito en salsa de crema de coco, acompañado con unos deliciosos chontaduros a los alrededores. Tenemos entonces el plato de luz marina, un delicioso pargo frito en crema de coco, decorado con chontaduros y acompañado de arroz blanco y patacones.